Muy buenos días, el jardín de infantes es algo muy importante en todo lo que es la educación desde el nivel primario hasta el secundario porque somos el primer eslabón dentro del sistema educativo y realmente hoy que es nuestro día de festejar el 98 de mayo el día de los jardines de infantes es un orgullo para todas nosotras que somos maestras jardineras y por donde han trascendido un montón de niños por nuestras manos o ya hombres de bien, muchos de ellos, ¿no? ya algunas que somos más grandes, digamos, en esta etapa que nos toca vivir que es la educación hoy en día y bueno, amamos el jardín, amamos lo que hacemos que es en realidad lo que uno ha elegido y lo que uno realmente desea para los niños En este caso, bueno, hay que tener vocación para ser maestra jardinera, ¿no? Sí, yo creo que sí, realmente es una cuota esencial porque dice que más de transmitir conocimiento a los niños debemos transmitirles y enseñar a vivir la vida En este proceso de socialización, algunos padres mezquinan a sus hijos de poderlos enviar al jardín Yo pienso que sí, algunos sí porque tienen sus ciertos temores, sus ciertos resabios a llegar a una institución nueva, ¿no? y estar con, sobre todo los que están en salitas de tres, nosotros tenemos salas de tres, de cuatro y de cinco ¿El proceso de adaptación en los chicos de tres años es bastante difícil? Es un proceso lento, le podría decir, pero creo que es el más lindo de todos, la sala de tres, para mí Ajá, bueno ¿Algo más que agregar en este día? No, que quisiera decirle a todos mis colegas, a través de su medio, que pasen un día muy lindo, hermoso y que recuerden que el ser maestro, el ser docente, es una de las profesiones más lindas que nos regala la vida y que sepamos vivirlo, pero con mucha alegría Muchísimas gracias Gracias